... Buenas tardes y bienvenidos a Canal 33. Estamos en directo desde Fitur, la mayor feria internacional de turismo. Un año más, Madrid vuelve a tener su stand este año muy centrado en la cultura. Son muchos actos culturales y eventos culturales que tienen lugar en Madrid en este 2019. Y Fitur, un año más, como decimos, bate récord histórico de visitantes desde su registro. Y todos esos visitantes están pasando por este stand de Madrid. Hoy, precisamente, la Comunidad de Madrid ha celebrado su día grande y ese día importante en el que ha venido Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado de Manuela Carmena. Y han presentado las principales novedades de Madrid para este 2019. En cuanto al deporte, también han presentado esa Copa de Isliz que va a tener lugar en el deporte. Como decimos, la cultura este año es el principal promotor turístico de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Por eso, nuestra primera invitada es alguien responsable del Ayuntamiento de Madrid que nos va a explicar las principales novedades que durante este 2019 van a tener lugar aquí en el Ayuntamiento y en Madrid. Bienvenida a Canal 33. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Madrid. Bienvenida a Madrid a todos los madrileños. Decía que este año el stand de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que es un stand conjunto, da especial hincapié y promoción a la cultura. A la cultura, por supuesto, al Bicentenario del Museo de Prado y a los otros muchos eventos de la Ciudad de Madrid dentro de la cultura, del ocio, de toda la oferta que tiene Madrid. Sí que es verdad que hay que decir también que abrís el stand de Madrid al Parque de Buen Retiro. También queréis respirar aire limpio y también aquí, con estas flores. Sí, también tenemos esta parte de las flores. Luego en la otra parte, al lado del escenario, tenemos una parte que inspira al Retiro de Madrid, como también se sabe que Madrid aspira por una zona del Parque de Tiro a la candidatura del UNESCO. También es esta parte importante para este año, para nosotros. Pues Sabine, a ver si lo digo bien, Sabine, dímelo tú. Sabine. Sabine. Vamos a bajar si quieres y me vas contando en qué consisten estos. Espérate, que nuestra cámara pase primero si quieres o bajamos nosotros primero. Venga, vamos a ir bajando para que me cuentes exactamente cuál es esa oferta turística que propone Madrid para los visitantes, porque hay que decir que hoy Fitur acaba para lo que son las agencias, para que no sean profesionales y abre las puertas a los visitantes. Abre la puerta a los visitantes de Madrid especialmente para contar todo lo que ofrece Madrid, no solo a los visitantes de fuera de Madrid, en España, en el extranjero, pero también a los madrileños, por supuesto. Como decía, además, son muchos este año Fitur bate récord histórico de visitantes. Todos ellos pasarán por este pabellón 9 de Madrid, porque además tenemos al museo que hace su bicentenario en Madrid como protagonista y a las meninas que estuvieron el año pasado por todas las calles de Madrid. Sí, por supuesto. Como puede ver aquí también, es la estatua de Diego Velázquez, hace aquí hincapié a la entrada del Museo de Prado, el bicentenario, y las meninas que creo que muchos madrileños ya conocen y ya lo pueden visitar aquí de nuevo en el estante de Madrid en Fitur. Un bicentenario del Museo del Pardo que también se va a combinar con otras actividades culturales, turísticas, deportivas, que también se ha hablado mucho del deporte en Madrid con esa Copa de Isbis, que también se puede ver en estos estantes que tiene el ayuntamiento. Sí, nosotros, como los madrileños seguramente ya lo saben, que tenemos un año muy grande en Madrid. Tenemos un año de los eventos culturales, tenemos la final de la Champions, tenemos musicales nuevos, tenemos festivales de música. Este año es como muchos años, pero este año especial, un sin parar en Madrid. Y hacemos hincapié aquí en nuestro stand, por un lado es un stand también accesible para la gente que no tiene la misma movilidad, que informamos aquí sobre toda la oferta que hay en Madrid. Hay que decir también que Madrid este año presenta su nueva imagen. Es una nueva imagen que lo habrá visto ya en la ciudad mucho, son los abrazos. Madrid es una ciudad acogedor, que abraza, que acoge muy bien. Creo que lo hemos vivido todos y aquí se ven también los abrazos. Y tenemos aquí un nuevo módulo de información turística, que también seguramente los madrileños lo verán luego en la ciudad, porque es un módulo que va a estar en la ciudad, según los eventos que tenemos en la ciudad. Se va a humer, es sostenible, se nutre de paneles solares. Así que es una nueva... O sea que estos puntos luego los veremos también por Madrid a partir de que acabe Futur. Eso es, eso es. Se estima, la Comunidad de Madrid estimaba esta mañana durante la presentación que Madrid acogerá 325 millones de visitantes en 2019 y parte de ello tiene la culpa, como decíamos, esas finales de fútbol, por eso está aquí también el Real Madrid, los espectáculos que están en la Gran Vía. Sí, esperamos. Hemos hecho, bueno, hasta ahora los números que tenemos son hasta noviembre, pero prometen muy bien. Tenemos un aumento de visitantes en el Ayuntamiento de Madrid de aproximadamente 3%, y este año va a haber más cosas. Aquí como vemos que los expositores también de las instituciones de Madrid, la parte de cultura, aquí los buenos museos, luego tenemos la parte de ocio, los parques reunidos, los dos grandes estadios y la final de la Champions. Ahí esperamos, por supuesto, que también este año va a aumentar mucho el número de visitantes. Aquí empecé elicapías también a Miguel Sanz de que Madrid es una ciudad con carácter hospitalario, acogedor, abierta, diversa, también con esa importancia de que Madrid tenga ya por segundo año consecutivo ese stand en Futur LGTBI porque es un público que también atrae a estos visitantes. Por supuesto, es uno de los grandes eventos también este año. El año pasado tuvimos el World Pride. Este año es solo nuestro evento de LGTBI normal, pero que también atrae millones de visitantes que ya tienen Madrid, tienen fama afuera de ser un evento LGTBI de los grandes del mundo. Bueno, también hay que decir que es año electoral. Es importante también para Madrid esa imagen de unidad que se ha mostrado esa mañana en la presentación porque ante eso que están pasando los taxistas, que están dando una imagen negativa, hay que decir que Madrid es muchísimo más que todas esas manifestaciones, que tiene una programación muy amplia de cultura, deporte y diversidad y que aquí, si vienen a Futur este fin de semana, lo van a poder comprobar. Es que Madrid sí, que estamos aquí con la oferta que tiene Madrid, la cultura, el deporte que tiene él y creo que también la gente, los madrileños que acogen muy bien a la gente de fuera de Madrid y creo que es un valor que es muy muy importante para el visitante y creo que vale mucho más que muchas otras cosas. Importante, pues gracias Sabine, te dejamos seguir trabajando en el stand de Madrid y nosotros nos vamos a conocer a las sierras, gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a conocer a las sierras porque, como decimos, también tienen especial importancia tanto la sierra norte de Madrid como la sierra de Guadarrama. Como el año pasado también mostramos aquí en directo, en Canal 33, es un stand que está pegado al stand del ayuntamiento, de la comunidad, que tiene también gran afluencia de público y que este año además presenta una gran novedad, esa realidad virtual con gafas, donde la gente que venga a Fitur va a poder ver esa realidad aumentada virtual de esa sierra norte de Madrid y para ello también tenemos, esperándonos a Laura Recio, que ya es técnica de turismo del Centro de Innovación Turística Villa San Roque, donde se promociona precisamente ese turismo de la sierra norte de Madrid. Vamos a venir por aquí, venimos por aquí. Lara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Estaba diciendo que una buena forma para promocionar esa oferta turística y cultura que tiene la sierra norte es la principal novedad que presentáis este año en Fitur. Eso es. Tenemos unas gafas 360, unas gafas de realidad virtual, en las cuales te puedes transportar al mismo sitio que queremos ver. En este caso os hemos preparado aquí el Ayedo de Montejo, que es Patrimonio Natural de la Humanidad, declarado el pasado año 2017, y está en la Sierra del Rincón, que pertenece a la Reserva de la Biosfera. Vamos a hacer una cosa, si tú te las pones, mi compañera le va a enseñar a cámara lo que tú estás viendo en este momento. Vale, vamos a ver. Vamos a ponerle las gafas. Ahora mismo estoy dentro del Ayedo, como podéis ver, con los colores típicos del otoño. Tenéis que venir a visitarlo si no lo habéis visto, porque es un gran atractivo y merece mucho la pena. Decía que estáis muy cerca de Madrid, del stand de Madrid. ¿Cuál es la principal inquietud de la gente que se acerca a este stand? Conocer qué es la Sierra Norte de Madrid, porque lo tenemos a tan solo 50 kilómetros del centro y mucha gente no la conoce, ni los propios madrileños. Y este fin de semana lo que vamos a intentar va a ser hacer diferentes talleres, como de apicultura, extracción de mel, talleres de huellas y de comederos de aves, para dar a la gente a conocer la Sierra Norte de Madrid y las cosas más rurales. Pues nada, nos vemos este fin de semana por aquí. Aquí estaremos. Gracias. Y de la Sierra Norte nos vamos hasta la Sierra de Guadarrama. Son dos lugares enclaves turísticos de la Comunidad de Madrid, que son muy visitados a menudo en temporadas altas y medias, en bajas, se quejan sobre todo, fuera de micro, nos decían que falta población, que falta turista, que durante las épocas no tan buenas de turismo son lugares que necesitan más visitantes, que necesitan también más promoción. Y por eso nosotros desde Canal 33, hoy aquí en directo, en Fitur, vamos a saber cuáles son esas novedades que presentan. Vamos a ver, porque teníamos... Buenas tardes. Hola. Al final estás tú, ya lo sé, porque teníamos otra persona prevista, pero vamos, dime quién eres y te conocemos. Miguel Ángel Jara, el gerente de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Bueno, hay que decir que teníamos al concejal de uno de los municipios de la Sierra de Guadarrama, pero como hemos tardado más tiempo en entrar, pues está usted, que también nos sirve perfectamente. Sí, la verdad que está esperando para... Estaba encantada de atenderos, pero al final no ha sido posible. Decía que de la Sierra Norte nos vamos a la Sierra de Guadarrama. Me comentaba el concejal antes que es importante la visibilidad aquí en Fitur, sobre todo para las temporadas que no son de alto rendimiento turístico, para que se sepa que también durante todo el año existen acciones culturales y turísticas. Sí, al final una de las cosas así que tiene más potentes, por el tipo de municipio, que son municipios entre 3.000 y 15.000 habitantes, que la agenda cultural, evidentemente, sin ser de la Madrid, pero es una agenda cultural bastante rica y durante todo el año. Y luego, sobre todo, porque si bien estamos tratando de dirigir también productos específicos para cliente que a lo mejor no sea internacional, pero lo cierto es que el gran público lo tenemos en la región madrileña y no olvidemos que hablamos de 500 kilómetros cuadrados de cultura y naturaleza a menos de 40 kilómetros de Madrid, que es quizá uno de los elementos más diferenciadores de la Sierra de Guadarrama. Bueno, hay que decir que esta fe ya en este 2019 crece un 8,3% respecto al año anterior. De hecho, hay 886 expositores. De ellos tiene gran parte la Comunidad de Madrid y todos sus entornos turísticos. ¿Qué importante es la Sierra de Guadarrama para la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que en el imaginario de todos los que vivimos en la región madrileña siempre pensamos en la Sierra de Guadarrama y quizá en la zona central de la Sierra de Guadarrama, municipios como Cercedilla, Navacerrada, que incluso están en nuestro imaginario. Cuando miramos desde Madrid vemos la bola del mundo. Ya lo inmortalizaban pintores como Velázquez. Nosotros también tenemos picos así bastante emblemáticos como la maliciosa y quizás un poco lo que la gente conocemos como la Sierra de Madrid, que bueno, que no es de Madrid, nuestros amigos segovianos se enfadan porque la Sierra evidentemente es también de Guadarrama, es de Segovia, es de Ávila y es de Madrid, ¿no? Es de los tres. Nosotros compartimos todo. Efectivamente. Compartimos hasta el vapor que se me paña la gafa. Efectivamente. Bueno, el fin de semana es importante venir a la Sierra de Guadarrama, conocer todos estos y sobre todo porque para vosotros es importante porque el año pasado estabais, este año estáis y volveréis a estar. Sí, la intención desde luego es esa. Al final es un punto de encuentro tanto a nivel de todos los que formamos parte y trabajamos en el destino como también para darnos a conocer con el cliente que visita Fitur y dar a conocer, cuento como anécdota, poca gente sabrá que en la Sierra de Guadarrama hay jamón 100% raza ibérica, bellota, que hoy hemos estado sirviendo y degustando. Pues se llega un poco tarde porque no lo probamos. Has llegado un poco tarde, sí. Sí, y son fincas de encina, de 350 hectáreas de encina entre Benzerril y Manzanares y que la verdad es que está muy rico. Yo no lo había acatado, ya he estado visitando la finca, pero no lo había acatado y muy rico. Pues nada, un placer, mucha suerte este fin de semana y a seguir vendiendo. Os esperamos a todos, muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos vamos a otro de los lugares importantes en la Comunidad de Madrid, nos vamos hasta Arganda del Rey, donde están esperándonos la Asociación Imperial y Servicial. Ellos tienen varias promociones turísticas en febrero y en marzo. Van a hacer una acción concreta y van a hacer una representación ahora de lo que van a poder ver los visitantes si van en febrero y marzo. Vamos a ver dónde tenemos a los responsables. Están probando ahora mismo las escopetas. De lo que, como decimos, en febrero y marzo van a poder ver si van a Arganda del Rey con estos trajes que ellos me comentaban, que dependen de la época en Arganda, se visten de una forma u otra. Y vamos a hablar con alguno de ellos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba buscando a tu compañero, pero no le veo. Está por aquí. Ahí tenemos al capitán. Ah, capitán. A ver si me ve el capitán. Capitán, buenas tardes. Buenas tardes. Digo que se me pierde usted. No, no, no. Estamos aquí defendiendo a Arganda del Rey. Ya sabéis que estamos desde hace tres años con todo lo que es el parque histórico de la Batalla del Jarama, con el intervento de Arganda del Rey y con todos los de la zona, precisamente intentando revitalizar ese rico patrimonio histórico que tenemos de la Guerra Civil. Estamos realizando, pues eso, recreaciones históricas y actividades siempre de divulgación histórica dedicadas un poco para enseñar esa parte de nuestra historia negra, pero necesaria de conocimiento a todos los madreros y madrileños y a todos aquellos que vengan. ¿Y cómo vais vestidos? ¿Cómo se llaman estos trajes? Bueno, pues mira, aquí tenemos un poquito de todo. Tenemos una pléyade de uniformes desde anarquistas de la CNT, Ejército Popular de la República. ¿Que ese hombre se lo quiere llevar a ese hombre? Sí, 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 por supuesto. Ese ya va detenido, directamente, ¿vale? Muy bien. Un oficial italiano de la CTV, del Cuerpo de Voluntarios Italiano, y yo, que en este caso voy del quinto grupo de regulares, de las ropas moras del Ejército Español. ¿Y la dama? Y la dama también de la... Bueno, solo tiene que girarse para que la veáis. De la FUAI. Bueno. Bueno, esto quiere decir que es una recreación, pero, y como decimos, va a tener lugar en febrero y el 2 de marzo, me comentaba. Efectivamente. Tenemos la primera parte de la recreación el día 23 de febrero, de 9 de la mañana a 1, 1 y media de la tarde. Va a ser una especie de trekking histórico a lo largo de la línea de trincheras y posiciones fortificadas del Jarama. La diferencia es que con otros trekking, que podéis, digamos, participar en ellos en otras zonas de Madrid, este, en cada una de esas posiciones, os vais a encontrar con la unidad correspondiente que estaba. De manera que vais a poder vivir la experiencia de entrar dentro de una unidad, ya sea republicana o bien nacional, precisamente para ver cómo comían, cómo dormían, cómo combatían, todo este tipo de cosas. Y el día 2 de marzo repetiremos la experiencia, pero en este caso con un tema totalmente distinto. Va a ser lo que es el tren histórico de Arganda, que sale de la poveda. Haremos un recorrido en ese tren histórico con una serie de cosas que no os quiero contar, sorpresa, hasta el famoso Puente de Arganda, donde efectivamente ocurre una anécdota muy interesante de la Guerra Civil, que es la retirada a través del Puente de Arganda de los cuadros de la Pinacoteca del Prado. ¿Podemos hacer una representación así ahora rápida de lo que se verá? Uy, me temo que no, porque darnos cuenta de la magnitud de lo que es aquello y además lo atrezado que va a estar tanto en las estaciones como en las trincheras. Aquí no tenemos mucho espacio para nada, aquí básicamente es la divulgación de las actividades. Bueno, pues si no, el 23 de febrero y 2 de marzo en Arganda del Rey tenemos esa cita. Ahí nos podéis encontrar y os esperamos a todos porque realmente es apasionante y la gente se lo pasa muy, muy bien. Pues muchas gracias, vamos a... gracias y nos vemos en Arganda. Vamos a ver ese corte si lo tenemos y vamos a conocer dos casos, uno de coaching y luego Alcalá de Henares desde este directo aquí en Fitur. Vamos a cerrar este año con unos 10 millones y medio de visitantes y yo creo que Madrid lo que les ha ofrecido a todos estos visitantes que hemos tenido, es una ciudad sorprendente. Es verdad que hay cosas sorprendentes de Madrid y una de ellas es su intensa vida nocturna. Y luego otra curiosidad son los bares, porque en la cultura de la etapa tan madrileña es socializar, es salir, es la tertulia apoyada en la barra del barro. Creo que son dos de las características de Madrid que a la gente que viene de fuera le sorprende y le agrada. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo contigo, porque yo creo que al final lo que estamos diciendo los dos es que una de las grandes, el gran activo de Madrid es que es una ciudad de acogida. Realmente Madrid es una ciudad para volver y volver y volver y redescubrir cada vez que vuelves. Yo creo que cuando te haces como un viaje turístico en Madrid, o sea, puedes elegir qué tipo de viaje quieres hacer, porque si te lo haces, por ejemplo, a ver teatro, puedes estar todo un fin de semana viendo teatro. O si decides ir a ver galerías, ir a ver museos, puedes estar todo ese fin de semana viendo museos y luego, por supuesto, tus cañitas y... Sí. ¿Y qué mejor anfitrión para Fitur que Madrid? Así como Madrid ofrece a todos los turistas todo tipo de experiencias viajeras, turísticas únicas y espléndidas, Fitur a todos los profesionales, les brinda la posibilidad de hacer contacto y negocios con todo tipo de destinos, ofertas turísticas y profesionales del mundo turístico. Pues todos somos turismo. Y como decíamos también, el gran protagonista está siendo esa zona Fitur LGTBI que este año aumenta y este caso es el de Javier y Pedro que esta mañana habéis presentado la primera asociación de coaching para gays, ¿no? Efectivamente, es la primera asociación, se llama Working Gay y qué mejor destino que tú mismo, ¿no? Ese es el eslogan, ¿no? El mejor destino eres tú y de eso se trata, ¿no? Hay un viaje hacia el interior a conocerse la persona, a conocer tus limitaciones, tus fortalezas, tus debilidades, todo y el mejor destino como siempre tú. Y una asociación que era necesaria porque no existe ninguna en España, una asociación de coaching gay. No existe ninguna en España ni en el mundo y además salimos con la vocación de ser pioneros en todo el mundo de habla hispana y ser un punto de referencia porque creemos que cada vez hace falta que tengamos nuestras emociones más entrenadas, más engrasadas y más dispuestas para podernos enfrentar a un día a día que está resultando complicado. Bueno, hay que decir que empezáis en la Comunidad de Madrid pero luego queréis hacer más actividades fuera de Madrid pero vuestro primer territorio que vais a conquistar, por así decirlo emocionalmente, es Madrid, ¿no? Aquí vamos a poner la primera semilla con vocación de crecer a toda España y irnos a Sudamérica con el tiempo también. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Javier? Nos pueden encontrar en la plaza de Pedro Cerolo, en la calle Infantas 18, primero, primero, solo hay un primero y nos pueden encontrar sobre todo en redes sociales. Somos Working Gay en todas las redes sociales, tenemos nuestra página web, tenemos en Twitter, en Facebook, en Instagram, somos Working Gay. Es la mejor forma de localizarnos, de entrar en contacto con nosotros porque estamos haciendo cursos continuamente, talleres y hacemos también trabajos a medida. O sea, si necesitas de alguna forma trabajar tus emociones, la emoción que sea, la ira, la gestión de conflictos, la autoestima, ahí estamos. Pues todo sirve. Gracias, Javier y Pedro. Lo he dicho al revés, Javier y Pedro, gracias y nos vemos por ahí. Muchas gracias a ti. Y desde LGTBI, de la zona LGTBI, nos vamos hasta Cervantes, Inspiración Cervantina, un territorio cultural, ciudad, patrimonio de la humanidad. Están atendiendo porque todo el que venga aquí el fin de semana están ustedes para atender a todos estos visitantes. Por supuesto, claro que sí. Ciudad, patrimonio de la humanidad. Alcalá de Henares, eso es. Alcalá de Henares. ¿Qué tiene Alcalá de Henares que a los turistas les atrae a Fitur a este stand y sobre todo que luego van a visitarlo? Pues Alcalá es una ciudad medio, una ciudad relativamente cercana a Madrid y además una ciudad muy bien comunicada al lado del aeropuerto que merece mucho la pena visitar porque es la cuna de Cervantes. La cuna de Cervantes y además también la gastronomía tiene gran importancia en este stand. Este año nuestro eslogan es Alcalá gastronómica porque estamos vinculados a la gastronomía, son muchos los sectores turísticos que tenemos en la ciudad y uno de ellos muy importante es la gastronomía. Y está cerca de Madrid, centro. Muy cerquita, 30 kilómetros, enseguida llegas a Madrid y a 14 el aeropuerto, así que hay que intentar que mucha gente conozca nuestra ciudad. Bueno, hay que decir que a nivel cultural está el Corral de la Morería, no, el Corral de Comedias, pero el de la Morería ya me he ido yo a Madrid, el Corral de Comedias y el Teatro Salón Cervantes que acoge bastantes obras importantes a nivel nacional. Exactamente, sí, es mucha la oferta cultural que tenemos en la ciudad que unida a la oferta turística que tenemos con nuestros múltiples recursos turísticos que hay que visitar, pues hace que la jornada sea sin duda muy atractiva para cualquier visitante cercano que venga a visitarnos. Y luego encima tenemos bastantes restaurantes muy, muy buenos y también una gran oferta hotelera que hace que la persona que venga a visitarnos tenga la posibilidad de dormir y alojarse en la ciudad complutense. Pues muchas gracias. A ustedes. Pues como veis esta es la oferta cultural, gastronómica, turística y deportiva que está ofreciendo Madrid, la Comunidad de Madrid y todos sus lugares regionales en este Fitur 2019. Como decimos, hemos batido récord de visitantes este fin de semana. Se esperan también que vengan visitantes. Fitur, pero hay que decir que me he hecho mucho para que podáis venir este fin de semana a conocer los lugares de la Comunidad de Madrid, de España y también a nivel internacional. Nosotros desde Canal 33 os dejamos aquí en Día de IFEMA, os invitamos a que vengáis a conocer Fitur, la parte de la Comunidad de Madrid y cualquier otra parte. Y nos seguiremos viendo a nivel turístico, deportivo, regional y gastronómico. ¡Gracias!